Bueno, para algunos menos mal que 2023, porque 2022 fue un año caótico para muchos, pero también para Amber Heard y para Johnny Depp. Amber Heard vuelve a la escena pública y de hecho se presentó en público, primera aparición pública después del juicio. Y lo que fue la presentación en el Festival del Cannes de Johnny Depp con John DuBarry, acá la estamos viendo a Amber Heard, un poquito perfil más bajo, ¿no? En el Festival de Tagormina, esto es en la ciudad, en la costa este de Sicilia, en Italia, con la presentación de In The Fire. Es un thriller, ella en la revista People lo que comentó que es una especie de historia de amor. Pero la historia, núcleo, es que es una psiquiatra, ella interpreta a una psiquiatra de 38 años que pasa de Nueva York a Colombia y tiene una misión puntual con el joven que están viendo allí, que tiene habilidades especiales. Pero lo que dice el cura en Colombia es que está poseído por el demonio. Bueno, esa va a ser la historia núcleo, la trama por la cual va a empezar y vamos a ver a Amber Heard protagonizando, por supuesto, este film. ¿Qué sucedió cuando estuvo públicamente allí en el Festival de Tagormina? Bueno, mucha parte de la producción tenían miedo porque haya distintas, bueno, asociaciones o grupos que vayan a favor de Johnny Depp y que hagan, bueno, una especie de, no te digo paro, pero que estén en contra de Amber. No sucedió, pusieron policial adicional. Y luego lo cierto es que ella apareció sin ningún inconveniente junto a Eduardo Noriega, que es este actor español que la va a acompañar en este thriller. Así que Amber Heard aparición pública nuevamente y un 2023 lejos de todo el escándalo mediático que fue su juicio.